Este sábado comienzan las actividades incluidas en el programa de las fiestas de San Isidro en Azuqueca de Henares. En la carpa del recinto ferial se celebrará la jornada a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, organizada por la peña El Aquelarre, con la colaboración de otras peñas como Los Bravos, El Psiquiátrico, El Trébol y El Catre, además de la Federación de Peñas Públicas, Delegaventos, ACPA y Hace Más Fotos. La jornada benéfica se desarrollará entre las 10 y las 18 horas. La jornada ofrece propuestas familiares y para todos los públicos, con Hinchables, Zumba, La Ronda de Azuqueca, Magia, El Cantante Álvaro Digué, La Charanga, El Conejo de la Loles, Estudio de Danza Carmen Matei, Consón Flamenco, El Grupo Entre Duendes, El Coro Rociero Alma Azar. La propuesta incluye también una paella solidaria al precio de 3 euros con rifa de regalos y un cañón de espuma. Como cierre de la jornada, a las 18 horas, será entregue del cheque con la recaudación a la Asociación Española contra el Cáncer. Tras ello comenzará la Holy Life hasta la medianoche. También a partir de las 23 horas y en la carpa del recinto ferial, está previsto que comience la actuación del grupo Toreros Muertos, que dentro de su gira Estruendro Folclórico 2019, estará acompañado por la charanga local El Conejo de la Loles, popular del año 2018. La entrada es libre.